Amigos, hemos llegado al segmento final de nuestro programa, pero nos quedan unos minutos. Tengo muchos mensajes de texto. Recuerden que los que no cubrimos en el día de hoy, el lunes, con mucho gusto, los vamos a atender y así sucesivamente, y no solamente en este programa. Hay otros programas de TIVA que también recogen los mensajes de texto que recibimos y los consideran en sus respectivos programas. Antes de continuar, quisiera recordarles, número uno, los especiales que tenemos en BioShark durante el mes de abril. Vayan a la tienda tanto en Río Piedras como en Yauco. Tenemos unos excelentes especiales y muchas cosas nuevas como el chocolatito. Yo sigo con el chocolate que yo soy. A mí me encanta el chocolate. El coco. Y al ver que tiene el 65% de leche de coco, ya me conquistó. Ya yo sé por qué Diana lo envió para acá. Cuando vio la leche de coco esa, yo digo, espérate, esto es para Jorge. Y quiero recordarles también los especiales que hay en Be Healthy, de la licenciada Damari Reyes, que durante el mes de abril tienen una oferta que incluye hidroterapia del colon, oxigenoterapia, reflexiología, podal eléctrica, vibración terapéutica, masaje en la butaca y test de intoxicación. Todo eso por 99 dólares durante el mes de abril. Vayan allí y van a encontrar que también hay muchas más terapias que las que aparecen aquí que le van a hacer de provecho. Yo personalmente, cada una de ellas las hago. Déjame decirte algo bien importante, bien importante. Que aprovechen que llegó el último cargamento de ñame. ¿Ah, llegó? De ñame de Puerto Rico. Yo fui y compré exquisito, exquisito. Ese ñame está fuera de liga y realmente tienen que aprovecharlo porque son los últimos panecitos de ñame que se hacen ahora en esta temporada. Tengo que esperar hasta fin de año. Y quiero dejarles saber también que llegó el pan. Todos estos que me escriben continuamente, que están desesperados por el pan, me ven tranquilo a mí porque ya yo lo tengo. Lo puede adquirir en Biochack. Tenemos el super pan de Biochack. Jorge, sería bueno que comentaras de la experiencia que tuviste con el nuevo sistema de terapia con infrarrojo podal, que eso fue para ti, ¿verdad? Algo especial que tenemos ahora en Be Healthy es una terapia de infrarrojo a nivel podal que va estimulando todos los puntos que tenemos en los pies que conectan con todo nuestro sistema energético y nuestros órganos. Pues, tuviste una experiencia, ¿verdad? Que no imaginabas que iba a ser de esa. No, la verdad que cuando uno se sienta y le ponen, uno pone los pies en la máquina, deberían de ponerle un cinturón de seguridad a uno. Porque cuando eso prende, empiezas a vibrar completo desde los pies, las piernas, absolutamente todo. Es una experiencia buenísima. Y después que uno termina la terapia, te quitan la máquina y tú sigues, tú sientes que todavía toda tu sangre está corriendo, todo, todo, todo en movimiento. Es una experiencia bien buena, es nueva de esta semana. Yo tuve la oportunidad de inaugurarla, de estrenarla. Y se las recomiendo a todos. Está allí en Be Healthy. Aquí tengo una persona que me dice, saludos, padecía de ataques de pánico por 20 años. Cuando dejé de comer carne, todo desapareció. Eso es para que tú veas como el pánico que sufren los animales cuando mueren, se le transmite a las personas que la consumen. Si esa persona tuviera la oportunidad de decir eso que está diciendo y que lo oyera todo el mundo, tendríamos muchísimo menos casos psiquiátricos y muchísimos otros problemas de comportamiento en el mundo entero. Porque fíjate que el mundo entero está sufriendo de una violencia extrema en el carácter, en las relaciones, en todo. Y eso que acaba esta persona de decir no es otra cosa que el impacto de la cadaverina, que es una hormona que se crea cuando el animal muere bajo los efectos, por ejemplo, de que los animales saben que los van a matar y ellos desarrollan una adrenalina interna que se convierte en cadaverina tan pronto deja de vivir el animal. Y esa hormona cadaverina es la que produce ese tipo de ataques, no solamente de pánico, sino también de violencia contra otras personas. Y esto demuestra cómo a través del intestino y la forma de alimentarnos, en ese caso está hablando usted de la carne, afecta nuestro estado de ánimo y nuestro cerebro, porque desde el intestino se produce el 90% de la serotonina. Y la serotonina es esencial para mantener un estado de ánimo. Por eso es que muchas veces los problemas emocionales de ánimo, pánico, miedo, vienen a raíz de la alimentación o de la mala alimentación que tenemos, y el intestino no hace otra cosa que producir esas señales y esas hormonas. Mira qué mensaje interesante tengo aquí, dice, primero me pregunta si hay que colarla al chat antes de echarla a la leche de coco. Es una cuestión de gusto, sí. Ok, necesito un psicólogo. Yo mismo crié a mis hijos a ser carnívoros. Me arrepiento, ahora ellos me dicen que estoy loco comiendo papas y cosas de biochat, consejo. Yo creo que mencionamos al principio del programa que los hijos aprenden a base de lo que ven y cuando tú comías carne, que le dabas carne a ellos también, pues ellos estaban haciendo lo que papás hicieron. Yo creo que antes de tratar de indoctrinar a los hijos, como decíamos ahorita, decía Damari, el ejemplo, el modelo. Usted, por ignorancia, pues le dio modelaje de comer carne a través de toda la vida. Ahora usted, tranquilamente, en paz, que ellos puedan ver los cambios en su carácter, que ellos puedan ver los cambios en su salud, en su felicidad. Y eso va a redundar a que en un momento dado ellos quieran también imitar lo que usted está haciendo. Pero no trate de imponerles. Van a venir a buscar. Van a venir a buscar. Y no hace falta un psicólogo para eso. No, no necesito. No necesariamente. Lo que tiene que hacer es pedir la ayuda divina en cada momento y cada día y circunstancias de su vida y orar mucho por sus hijos para que algún día, según usted llegó a comprender esta verdad, pues ellos también la puedan llegar a comprender. Y sobre todo no imponernos. No imponernos porque cuando se imponen las cosas, pues... Se crea rebeldía. Se crea rebeldía y no se explica. O sea, simplemente con el modelaje y con decirle a los hijos, ¿sabes qué? Todo en la vida tiene un momento de evolución. Puede ser que en este momento de mi vida yo esté en una etapa muy distinta a la que estuve hace un tiempo. Pero todos tenemos derecho de evolucionar y tomar decisiones distintas en nuestra vida. En este momento, esta es la decisión que estoy tomando. No tengo verdad absoluta. Simplemente respeta la decisión que estoy tomando en este momento y yo respeto la tuya. Estamos en distintos niveles de evolución. La mayoría de las personas que yo atiendo son personas que yo le hago trabajo pro bono. Por el principio de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y es importante considerar el aspecto de que las personas cuando vienen y dicen, confiesan, que apelando a lo que él dijo anteriormente, la persona que llamó con este problema de ansiedad generalizada, si tiene un ataque de ansiedad es porque ha manejado mucho tiempo ansiedad generalizada. Entre los trastornos de ansiedad, básicamente, especialmente los trastornos del estado del ánimo, el trastorno de ansiedad es uno de los que menos se entiende. A veces asociamos ansiedad con que estamos de una manera y puede tener ansiedad y no reflejarse de manera obvia. Por lo tanto, eso es crucial y yo lo he visto también en términos de mi nutrición, en la medida que he cambiado la nutrición, he bajado de revoluciones también. Yo de por sí soy tranquilo, me lo dicen mucho, pero he visto internamente un cambio. Por el cambio, debo decir, por la nutrición misma he visto el cambio que se produce en mi cuerpo, que solamente yo puedo verlo de manera intrínseca. Sí, porque realmente, como usted dice, usted es calmado, pero la ansiedad fisiológica pudiera estar ahí. Y esa ansiedad fisiológica es la que nos va ocasionando daño en el organismo porque es la que produce la cortisona, produce la adrenalina y no nos damos cuenta. Que se puede ver por el examen del iris. Esa es así. Se nos ha terminado el tiempo en el día de hoy. Quiero finalizar con el siguiente mensaje. Saludos, los felicito por su programa. ¿Cuánto desearía tener el poder de cambiar el currículo de las escuelas de mi Puerto Rico? Porque en él añadiría tres aspectos esenciales. Alimentación natural y sana. Fomentar la agricultura con los huertos caseros y economía. Saber economizar el dinero y cómo lo gastamos. Se va a lograr. Se va a lograr. Vamos a trabajar todos juntos. Usted no está solo con este pensamiento, ni este deseo, ni este propósito. Aquí todos estamos igual y miles, miles de los que nos escuchan. Y lo vamos a lograr. Vamos a unir nuestras esfuerzas, nuestras energías positivas y lo lograremos. Le quiero dar las gracias al doctor Augusto Rivera que ha estado con nosotros en la mañana de hoy. Lleve nuestro mensaje allá a la Florida. Compártalo con todas sus amistades. Quiero decirle que él es doctor en psicología y ahora le añado es pastor. Comparta este mensaje con todas sus personas para que nos puedan ver y disfrutar de lo mismo que usted está disfrutando. El privilegio ha sido para mí estar en este foro tan excelente. Cada día sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo cada vez más. Y exhorto a todo aquel que está viendo que haga lo mismo. Que siga adelante observando cada detalle que aquí se dice. Yo creo que no hay precio que pague la información que uno recibe para el bien de su salud. Así que Dios les bendiga a todos. Amén. Y lo hacemos de corazón en las 24 horas en TIVA TV. No solamente este programa, sino toda nuestra programación. Está dirigida a una cosa, a su felicidad. Pero es tu decisión, como dice la licenciada María Reyes. Gracias a ustedes por estar con nosotros en la mañana de hoy. A ustedes amigos, que tengan un excelente, precioso fin de semana. Es tu decisión que así sea. Me cuentas el lunes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se Zurcan Good morning to you, good morning to you This will be a very special day